Llega el mes de abril y con él, algo que no debes olvidar es presentar tu declaración anual ante el Sistema de Administración Tributaria, SAT, tanto si eres una persona física o moral. Es importante aclarar que la declaración anual es un trámite en el que las y los contribuyentes presentan una especie de informe ante el SAT en el que comparten aspectos como los ingresos, las deducciones y el pago de impuestos que realizas a lo largo del ejercicio fiscal. Sin embargo, ¿cuáles son las diferencias entre una persona física y una persona moral? Por ejemplo, una persona física es aquella que realiza una actividad económica desde comerciantes, vendedores, empleados o profesionistas, mientras que una persona moral se define como un grupo de personas que han creado una organización. No obstante, ambas figuras tienen que presentar su declaración anual. En el caso de la persona física, tiene todo el mes de abril para presentarla, por lo que podrían realizar este trámite de forma presencial como en línea. Para hacerlo, debes hacer los siguientes pasos. Entrar a la página del SAT, dar clic del lado derecho en presenta tu declaración anual y luego en iniciar. Ingresa tu RFC y contraseña, selecciona la opción presentar declaración y llenar los datos necesarios. Por su parte, las personas morales tienen hasta este primero de abril para presentarla, ya que tuvieron desde el mes de enero para hacerlo. No obstante, si todavía no lo han realizado, deben contar con los siguientes requisitos para efectuarlo. Contar con RFC, contraseña o e-firma. Tener la información de ingresos, reducciones, pagos provisionales, impuestos retenidos, etc. Pagar por transferencia electrónica. Te leemos en los comentarios.